El primero de los hechos se reportó a escasos metros de la delegación policial en Naranjo de Laurel en Corredores. Ahí, los oficiales de la Fuerza Pública aprendieron a un hombre de apellido Barbosa por una presunta sustracción de bienes de una vivienda. Horas antes, otro sujeto de apellido Atencio también fue capturado Infraganti. El hombre sería cómplice de Barbosa. Fue una vecina la que alertó al dueño de la vivienda y a la Fuerza Pública que habían dos sujetos dentro del recinto. El afectado llegó al lugar y observó a los sujetos dentro de la casa, quienes huyeron con varias pertenencias. La Fuerza Pública dio seguimiento a los sospechosos por un sembradío de arroz y lograron capturar a Atencio con mercadería y un arma blanca. Minutos más tarde, capturaron a Barbosa con artículos de la víctima. Este hombre además tenía una orden de captura por pensión alimentaria. Barbosa portaba un salveque con ropa, tenis, lentes de sol, que al parecer pertenecían a la víctima. De acuerdo con la Fuerza Pública, tanto Barbosa como Atencio cuentan con antecedentes policiales por robo, asalto y amenazas. Debido a ello, coordinaron con la Fiscalía de Laurel para trasladar a los sospechosos hasta los tribunales. En otro caso, la Fuerza Pública de Huaycara, en Golfito, capturó a un sujeto de apellido Maroto, quien tenía orden de captura por violación a medidas cautelares. El sujeto fue trasladado al Ministerio Público. Y en Agua Buena de Cotobrús, los oficiales de la Fuerza Pública aprehendieron a un sujeto de apellido Cruz. Este hombre también había incumplido medidas cautelares por un caso de violencia intrafamiliar. Cruz fue remitido a los tribunales de flagrancia en corredores. Cruz fue remitido a los tribunales de flagrancia en corredores.